Cinchos, cinchos, ahí están abajo, ya están cortadas En cuanto terminen las guías estas, pónganselas Pues calcule más o menos, sí, güey Si, no, ayúdales Te vas para allá, güey De una vez, cuélganse la huella Tengo, 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 espérate ¿Qué hay otra? Esta va aquí, sí, va aquí Lele, de una vez Ah, güey, quítalo ya, güey Este, güey, quítalo, quítalo, quítalo Se prende en la verde, güey Es una sorpresa, una cada sorpresa Ahorita, ahorita ¿Qué está pesada esta? Ah, sí, está pesada, como unos 5 kilos No, aquel se encarga de prenderlo, güey Ustedes sienten el peso y si está listo Lele, ponte al tiro, güey, para prenderlo Para prender la mecha, güey Ya está abajo, güey Deja que lo sienta Este es un globo de 7 metros Si, no, güey, ayúdale con la No, güey, la siria es otra ¿De dónde es el otro? ¿De dónde es el otro? No, de Michoacán este Este viene de Michoacán No, es de Acachuen Acachuen, Michoacán, los 11 pueblos 11 pueblos La cañada de los 8 pueblos Rifándosela en Sotopol O con una cajita Surprise, surprise La caja Surprise Por eso en los signos ¿Y tú, dónde consigues los que lo tengas o los que lo pones? De allá, de allá tenemos uno que nos facilita todo Pónganselo abajo, pónganselo abajo Acomódenselo Rápido, la zona, ¿eh, le? ¡Oh, la perra del ojo! Va a chiflar, güey ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No se abrieron estas portadas, güey No se abrieron, güey No se abrieron, güey No manes, güey No se abrieron, güey No se abrieron, güey No se abrieron, güey No se abrieron, güey